Las breves de la información, cómo la prensa en el New York Times empezó de una u otra forma a influir que Biden llegara victorioso en las elecciones del 2020. No lo digo yo, sino son los mismos ex colaboradores del New York Times que empiezan a decir esto, en el aspecto de que hubo mucha ayuda. Esto lo empecé a encontrar en Twitter, donde empiezan a hablar ex periodistas. Era casi explícito que la cobertura de Times tenía que ayudar a la elección de John Biden, más que mentiras explícitas, es decir, crear mentiras, sobre lo que estaba sucediendo en el 2020. La forma en que los principales medios de comunicación controlaron la narrativa fue no cubriéndola. Todos tenemos, todos nosotros acordamos colectivamente ignorarlo. Bueno, también recuerda que el New York Times anuló su informe sobre la destrucción de Kenosha tras los disturbios del BLM del 2020. ¿Y por qué? Ojo con el dato, porque aquí establece los disturbios de qué es Kenosha. ¿Qué pasó en Kenosha? En Kenosha hubo disturbios. Hubo disturbios. Realmente, ¿qué es lo que pasó? Sí, hubo disturbios por acciones policiales. Ya esto ya lo habíamos visto en diferentes partes de Estados Unidos, donde existía, pues ahora sí, por creerse superiores, los policías hacían uso de la fuerza del poder y amagaban y doblegaban a la gente. Ahora bien, Donald Trump se presentó y dijo que iba a haber ley, iba a haber ley y orden, porque pues como tú eres de otra de otro pigmento, o sea, no se va a hacer justicia. Trump hacía eso, ¿no? Sabes que vamos a ver ley y orden. Pero Biden, demócrata y pues conservador, no, 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 hay que ir a la conciliación. Y eso fue lo que enojó a la gente, de que como conciliación, si el que nos está matando es la policía, porque aquí hubo gente que cayó abatida por la policía, gente que no estaba haciendo absolutamente nada y en Kenosha era eso, ocultar la tontería de Biden, el aspecto de que cómo vas a pedir reconciliación si el que está, el que es infractor es el mismo referee, es la misma policía. Tienes que cambiar la policía porque Donald Trump fue más este, no es de que estemos a favor de Donald Trump, sino que fue más este lógico, ¿ok? Va a haber ley y orden, va a haber, ¿sabes qué? El que cometa la infracción se va a ir a la cárcel. Eso fue lo que empezaron a ocultar, la postura de Biden y empezaron a minimizar el caso. Y al minimizarlo, pues uno empieza a decir, bueno, entonces no fue tan grave lo que pasó. Y ahí empieza el problema. Más que mentiras explícitas sobre lo que estaba sucediendo en el 2020, la forma en que los principales medios de comunicación controlaron la narrativa fue no cubriéndola, es decir, no hablar de ella. Esto fue lo más importante, ignorarlo. Establece lo siguiente, lo que pasó en que las violentas protestas, las violentas movimientos de Black Lives Matter en la ciudad de Kenosha, en Wisconsin, en su artículo, hizo referencia a los negocios incendiados durante las protestas, algunos de los cuales situados en la zona más pobre de la ciudad, no estaban asegurados, lo que dejó a sus propietarios en una situación desesperada. Sin embargo, cuando envió el artículo al medio, le dijeron que no podría publicar esta después de las elecciones. No podían publicar que sí estaban haciendo su relajo, sí se estaba manifestando la gente, estaba incendiando, pero porque la gente dice, ah, bueno, si dicen que no está pasando nada, porque era muy absurdo lo que proponía Biden en el aspecto de que no, nuestros agentes son de primera, es decir, encubriendo. Es algo interesante como los medios de comunicación, y aquí te están hablando de Times y del New York Times mínimo, donde empezaron a ignorar o minimizar el impacto de la nota. Están las breves de la información.